Hoy trabajaremos con matemáticas. Es necesario que utilicemos un calendario. ¿Qué día es hoy? Es viernes. ¿En qué mes estamos? Es el mes de marzo. Muy bien. ¿Cuál mes le sigue a marzo? Abril. ¿Y cuántos días tiene una semana? Siete. Muy bien. ¿Cuántas semanas completas tiene el mes de marzo? Observa tu calendario. Tiene cuatro semanas. ¿Cuántas semanas completas tiene el mes de abril? También cuatro. ¿Y mayo? Cuatro. ¿Cuántos días tiene el mes de marzo? Treinta y uno. ¿Y cuántos días tiene abril? Treinta. ¿Y mayo? Treinta y un días. ¿Cuántos días faltan para que sea el mes de abril si hoy es viernes 26? Faltan seis días para el primero de abril. Ese día será jueves. ¿Qué fechas importantes se celebran en el mes de mayo? Abramos el libro en la página 160, el mes de mayo, y en el calendario vamos a anotar estas fechas importantes en el número que corresponde. Aquí terminamos la actividad de matemáticas. El día de hoy, en formación cívica y ética, veremos los derechos que tienen los niños. Una situación injusta ocurre cuando a las personas no se les trata con respeto o no se cumplen sus derechos. O también cuando los niños sufren algún tipo de violencia, como burlas, insultos o golpes. Todos tenemos los mismos derechos, pero muchos niños viven en la pobreza, no tienen casa, no van a la escuela, no tienen que comer. Si se enferman, no son atendidos. Algunos sufren de violencia también. ¿Es justo que estos niños vivan así? No es justo. A todos se les debe respetar sus derechos y deben tener una casa, ir a la escuela, ser atendidos por un doctor cuando están enfermos. Y también no deben de ser maltratados de ninguna forma. ¿Cómo te sientes al saber que hay niños que no disfrutan de sus derechos? Hagamos una historieta sobre las emociones que sentimos ante las situaciones injustas. Aquí terminamos la actividad de formación cívica y ética. En la actividad de artes, vamos a realizar una cadena de movimientos. La primera persona realizará un sonido con una parte de su cuerpo. Por ejemplo, sería aplaudir las manos dos veces. La siguiente persona debe realizar el mismo sonido y agregar uno nuevo. El siguiente debe repetir el orden de los movimientos anteriores y agregar uno más. El primero en equivocarse pierde. Juega todas las veces que quieras. Aquí termina la actividad de artes. Aquí termina la actividad de artes. ¡Gracias!